Amalia y Alejandro, brothers, con la cerveza Larsen. Hola chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué anteojitos. Qué bueno. Ya, querida, el merchandising ha superado cualquier expectativa. Bueno, lo que pasa es que había que estar a la altura de la circunstancia y estos lentes de Larsen, aparte, tenía que ser así. Bueno, contanos un poquitito algo que dijo así, fuera de cámara, este personaje. En realidad lo que estamos inaugurando hoy es un tema de autoservicio de cerveza digital. Acá tenemos una tarjeta que es muy parecida a la SUBE, donde yo voy a la caja, le cargo un crédito y después voy a cualquiera de las canillas, paso la tarjeta y el sistema me sirve automáticamente una pinta de cerveza. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea, en Europa yo sabía, inclusive acá en la Argentina, en la Cerveteca, vos tenés sistema computarizado y, bueno, si tomaste demasiado, si te viste, no me acuerdo, no pago, me fui. Pero acá esto no me lo imaginé en algo así tan popular, además. Claro, sí, sí. La idea es eso, es tener, digamos, poner al alcance del usuario el autoservicio de cerveza, que sea más ágil, más todo. Cargas crédito y vas y te servís solo. Un paso adelante. Larsen, un paso adelante. Terminé tomando más de lo que tenías pensado tomar. Ese es el objetivo. Genial. Lo mejor, chicos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, super chop que estás degustando. Obviamente, me lo regalaron. ¡Qué buena onda! Bueno, ¿qué estás probando? ¿Cuál podemos destacar hasta ahora? Este creo que era Triple Dallas. Está bueno. Aparte que son los únicos que trajeron, o pocos trajeron Triple. Así que estás probando algo muy especial. ¿Viniste el año pasado? Vi el año pasado. Bueno, que sigas disfrutando de la buena cerveza. Igualmente. Cerveza San Sebastián y estamos con Maxi, uno de los productores. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, super fiesta. ¿Cómo nos venimos preparando? ¿Qué es lo que trajimos? Y espectacular. El día que tocó con un sol a pleno, así que bueno, hace calor, hay que tomar cerveza. Y estamos ofreciendo acá a San Sebastián una cerveza rubia, que es una English, una negra, que es una Stout, y una roja, una Scotch. Bueno, esperamos que venga toda la familia platense acá, sábado y domingo. Y los esperamos. ¿Cómo hacer para adquirir estas cervezas si yo no tuve la suerte de venir a disfrutar esta fiesta? Nos pueden buscar en el Facebook, San Sebastián. Bueno, y el teléfono es 15419-9758. Es el celular acá, casero. Nos pueden encargar para fiestas, eventos, cumpleaños de la familia. Genial. Y bueno, eso es lo que tenemos para ofrecer. Todas las ventas, Maxi. Esperemos que les guste y que la pasen lindo. La comida elaborada con cerveza es algo espectacular. En una fiesta como esta, es como anillo al dedo. Tenemos bondiola a la cerveza, estamos con Gabriel, el chef, y responsable de esa delicia. Contanos de qué se trata. Bueno, es una bondiola marcada en horno a alta temperatura para que quede jugosa. Y después la terminamos con verdura, jengibre y cerveza negra o roja. Y vamos rotando así y la servimos en sándwiches. O sea que es una alternativa espectacular. Aquellos que no quieran ir a los bares a comer, tienen la posibilidad de comer acá, en medio de la feria, con un sándwich, algo muy piola como para ir comiendo mientras caminás. Muy rico y moderno. Bueno, éxitos, Gabriel. Si yo quiero tratar de conseguir esta comida para un evento mío, ¿tengo alternativa? Sí. Bueno, datos. La cerveza Tahuató tiene una división catering que hace este tipo de comidas en casas, eventos, cumpleaños, casamientos. Fantástico. ¿Qué dirección está en Facebook? ¿Tiene página? Está en Facebook. Cerveza Tahuató de Facebook. Éxitos, Gabriel. Todos los sándwiches vendidos. Muchas gracias. Cerveza Panacea. Estoy con Jorge. Y una barra de lujo. Una barra como para llamar un toque de la atención y diferenciarse un toque del resto. Algo artesanal como es la cerveza, en realidad. Bueno, ¿qué estamos ofreciendo? Tenemos cinco estilos. Un estilo de negra, una porter, otra roja que es estilo nuestro. Y después tenemos dos estilos de rubia y una de trigo que es un estilo que nos caracteriza a nosotros. Hasta ahora nadie la nombró, así que es otra de las diferencias que estás marcando esta tarde. Sí, sí, es algo extraño. Es una cerveza no para cualquier paladar, es una cerveza bastante compleja, pero que sale, a la gente le gusta y bueno, eso es lo bueno. Bueno, contanos cómo hacer para adquirir esta cerveza fuera de este evento. Nosotros nos manejamos todos por pedido, hacemos solamente cerveza tirada, no hacemos botella. El Facebook nuestro es Cerveza Panacea. Y bueno, por pedido, con anticipación, si se puede, mucho mejor. Nos manejamos para fiestas, eventos, lo que sea. Bueno, después de esta fiesta, a cocinar. A cocinar porque se van a quedar out. Sí, sí, por suerte, por lo que se ve, vamos a quedar sin nada. Ya estamos cocinando para lo que viene y bueno, ojalá que les guste a todos y si les gusta se va a terminar. Cerveza Romagna, estamos con Fernando, no, Mariano, Fernando, Mariano. Me van a volver loca. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, muy bien, muy contentos con todo esto. Vienen disfrutando de la fiesta acá, tirando un poquito de cerveza para los muchachos. Bien. Disfrutando de un día hermoso, que bueno, como veníamos viendo, parecía que venía medio difícil, pero bueno, vino un día bárbaro. Bueno, algunas de las variedades que tenemos, ¿qué presentan? Nosotros tenemos cuatro estilos. La porter es una negra que nosotros, la verdad, nos gusta mucho y siempre la hacemos. Hacemos una roja de autor, que es una roja un poco dulzona, con un dejo amargo y de tostado. Tenemos la dorada pampeana clásica, que es una rubia. Y después tenemos una bitter inglesa, que es una roja amarguita. Bueno, ¿qué expectativas tenemos este año? El año pasado hay gente que llegó a los 600 litros. ¿Vamos por los 800? Íbamos 800 a 1.000, 1.000 litros, pasar los 1.000 litros, ni hablar. Las expectativas son enormes, así que la idea es duplicar la gente. El año pasado se esperó muchísimo, vino mucha más gente de lo que se esperaba. Así que la idea es ahora duplicarlo. Bueno, yo quiero conseguir Romania en otro lugar, o sea, encargarla porque haga un evento. ¿Qué datos podemos tirar? Bueno, lo podés encontrar en el Facebook, que es Cerveza Artesanal Romania, que nos pueden encontrar. Ahí van a poner me gusta, que sería el dato para poder ingresar a nuestra página. Es una página abierta. Y recién todos juntos sirviendo. Así que ahora sigan sirviendo porque la gente se va a venir a comprar. Listo, seguimos. Muchas gracias. Gente disfrutando en esta fiesta de la Cerveza Artesanal. ¿Cómo la estamos pasando? Mirá, la verdad que muy bien. Es la segunda vez que venimos todos y la verdad que no falla nunca. ¿Algún gusto en especial a alguno de los elaboradores que dijeron, esta no podemos dejar de probarla? Está, San Sebastián. ¿Buena? Buenísima. Bien. ¿Qué otro dato? ¿Qué otra cerveza les llamó la atención? No, no probamos otra por ahora. Recién llegamos, así que... Bueno, o sea que esta degustación arrancó ahora. Tiene que venir, pero por lo menos cinco o seis más. Hay una buena estrategia para elegir la mejor cerveza que es la que menos cola tiene. Que después la armás vos, en realidad. Claro, en realidad vas improvvisando un poco, pero no, la verdad que todas son muy ricas. Bueno, un saludo para Sabores. Dale. ¡Chau, sabores! ¡Chau, sabores! ¡Suscríbete al canal!